Júnior Chiburus 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 Un millón estudiantes chileno a Piñera en Boston Cuidado se en el quino por la derecha ¡No sigue con velocidad! ¡Centro para el medio partido! ¡Campo, tuve un brazo! ¡No sigue con velocidad! ¡No sigue con velocidad! ¡Centro para el medio partido! ¡Centro para el centro! ¡No sigue con velocidad! ¡Nos sigue con velocidad! ¡Centro para el centro! ¡Yunos Fernández! Y aquí se viene en buena pelota para Junior Fernández Fernández y el cuarto, lograba controlar, limpiarse, la roba bien Matías Rodríguez Y pasa con un túnel, Mena y es buena la pelota para Fernández Que busca primero Fernández, Fernández, Fernández Aquí está Matías, centro atrás, está Julio Junio, al final abajo, pidan como si para Junior Fernández Si está matando de su personal o si es un lechazo que es el luchazo de chanda Senta Junior Fernández, Fernández, Fernández Al final, Junior Fernández, 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 Fernández Se lo cagó